Bien, quiero volver, sí, sí, quiero volver Hoy mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver ¡Alante! ¡Ajú! ¡Uliadra! ¡Uliadra! Este pueblo nos daña, que te gusta, nos daña a tus camases ¡Saludos a tu pueblo! ¡Uliadra! 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 Quiero volver, quiero volver, sí, sí, quiero volver A ese estado, a mi aquel, el sol se baña, nunca amanece bien Como extraño que hay suelo, los cuantos de pisa, pero como quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver Con mi padre, mis hermanos, mis amigos, mi pasaron, no quiero volver Amor, unirá, unirá, unirá El tiempo en la montaña, unirá, unirá, unirá El tiempo en la montaña, unirá, 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 unirá ¡Vamos! Precisamente allá en Juliana empezó todo A mis 13 años, mi padre se dio cuenta de mi locura, no tenía remedio Y decidió apoyarla Con sacrificio compró y me regaló mi primera guitarra Y en esa guitarra, a mis 13 años, empecé a poner melodías que descolgaban el universo Y a encantarlas con mis sentimientos A mis 17 inicié mi carrera de historiográfica Y desde estos ayeres, no ha pasado un año Que no tenga yo un motivo para sonreír Y un motivo para estar eternamente agradecido con ustedes, mi gente Gracias por los primeros 45 años que me han soportado Gracias Y todavía saboremos la dulzura del éxito del año pasado ¿Cómo dice Maestro? Sé que no soy el príncipe que soñaste Y el mío hay una corte para ti Te invito a botar lo que el haces Hazme a tu modo que para ti es así Diseñame que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus gineras Y tu felicidad Diseñame los besos